7.26, el Centro Democrático arremetió hoy nuevamente contra el proceso de paz. El gobierno respondió y dijo que las verdaderas irregularidades se cometieron en el proceso con los paramilitares del gobierno Uribe. En un documento de 52 puntos, el Centro Democrático expresó sus críticas a los preacuerdos entre gobierno y FARC. Señalan que el proceso tal como va se convertirá en una gigantesca operación de lavado de activos. La no entrega de los recursos y de los bienes derivados del narcotráfico por parte de las FARC se estaría legalizando en Colombia la más grande operación de lavado de activos. Agrega al uribismo que es incierta la cantidad de curules que obtendrán las FARC, lo que según ellos pone en riesgo la democracia. No sabemos cuántas van a ser esas circunscripciones especiales de paz para el terrorismo, no sabemos dónde van a estar ubicadas, no sabemos cuánto tiempo van a durar. El jefe negociador del gobierno con las FARC respondió a las críticas del Centro Democrático y aclaró que el gobierno no ha hecho capitulaciones en la negociación. El Centro Democrático hace afirmaciones inexactas sobre los acuerdos. Por ejemplo, sostengo categóricamente que lo dicho sobre expropiación y extinción del dominio no es cierto, sencillamente no es cierto. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, fue más allá y criticó el proceso del gobierno Uribe con los paramilitares. El gran lavado de activos que hubo en este país fue el producto de la negociación del gobierno del presidente Uribe con los paramilitares. Aquí es al contrario. En los próximos días, el equipo negociador del gobierno responderá a cada una de las 52 objeciones presentadas por el uribismo. Y en medio de la polémica por los viajes de alias Timochenko a Cuba, el procurador general le respondió hoy al presidente Santos que se le está dando un estatus que no tiene al jefe de las FARC. Ordóñez además le dijo al presidente Santos en una carta que ningún funcionario que participe en un proceso de paz tiene inmunidad. De esta manera le respondió al presidente, quien aseguró que la constitución lo faculta para manejar los procesos de paz. El procurador agregó que obviar la ley deja al Estado como protector de un criminal, ya que si no se cumplen los requisitos de levantar las órdenes de captura, esto podría calificarse como medidas para proteger el terrorismo. Es indudable que se está pasando, saltando los órganos competentes, los órganos competentes son los órganos judiciales. Entonces simplemente estoy advirtiendo, estoy simplemente señalando, la Procuraduría constitucionalmente le corresponde recordar el deber.